Hola, queridas amigas y queridos amigos. Un saludo desde París. Les voy a leer tres poemas de mi más reciente libro de poesía que salió en Chile y en España y cuyo título es El juego de la memoria y del olvido. Las traducciones son de Susana Sella y el primer poema lo voy a leer en dos idiomas, entonces también en el original francés. 16. Ce grotesque mécanicien du souvenir es un ancien ensevelisseur d'alphabet, 17. Qui dit qu'il serait moins habile ou plus bavard ou moins debout que l'échelle dont il descend, fumée de l'origine qui vient avec lui en tremblant, 18. Qui dit que l'échelle ne ressemble pas de loin à la fumée de l'origine descendant dans la cave comme s'il allait épuisé un vin qu'on ne tire que du fût de l'oubli, 18. Qui dit qu'après avoir dissimulé sa pelle et sa pioche derrière ce fût-là, il ne demande pas aux autres ensevelisseurs d'y cacher une à une les lettres que lui a confiées le gardien qui dedans le trahit, 19. Et qui dit qu'il n'est pas l'étrange colpoteur de la fumée tremblante de l'origine et la cave, la grotte du début et l'échelle, ce qui reste de la première lettre. 20. Lui, le prédateur d'hiéroglyphes, agrippé à la peau plutôt qu'aux pattes du gardien qui dedans le trahit, 21. Le manteau qu'il porte n'est-il pas le drapeau de ce qui reste du gardien du dedans qui trahit ? 21. Este grotesco mécanico del recuerdo es un viejo enterrador de alfabeto. 22. Quien dice que sería menos hábil o más indiscreto o menos erguido que la escalera de la que desciende humo del origen que viene con él temblando. 23. Quien dice que la escalera no se parece de lejos al humo del origen bajando al sótano como si de ahí se sacara un vino que sólo puede ser extraído del barril del olvido. 24. Quien dice que después de haber disimulado su pala y su pico detrás de aquel barril no pide a otros sepultureros que escondan ahí una a una las letras que le ha confiado el guardián que desde adentro lo traiciona. 25. Y quien dice que no es el extraño vendedor del humo tembloroso del origen y el sótano la gruta del inicio y la escalera lo que queda de la primera letra. 26. Él, el depredador de jeroglíficos agarrado a la piel más que a las patas del guardián que desde adentro lo traiciona. 27. El abrigo que lleva no es acaso la bandera de lo que queda del guardián de adentro que traiciona. 28. De fuego no se habló nunca más, ni de cenizas reposando aquí y allá bajo el amor silencioso del mecánico que cava y jamás deja de cavar. 29. ¿Acaso no sería necesario suavizar los túneles de ahora en adelante por tantas letras volteadas o plantar sobre lo que queda árboles a ojos vistas a fin de que se consuma en sus hojas o se grabe en sus troncos o se vaya de sus raíces ese humo que como camino u origen viene a evaporarse a mi puerta o a la tuya? 30. No hablo de ese horizonte que es olvido varias veces vuelto a pintar o casado o que nunca duerme. 31. Hablo de estas manos, ni mías ni tuyas, empuñando las herramientas, enterrándolas en el sótano del jamás. 31. Y un último que está dedicado a Juan Gelman. 32. Después el mecánico tendería su vara larga al olvidador o la corona de un almendro o de un olivo y la tierra que es carbón o fuego extinto o palabra doblada en dos o cuatro se inclinaría menos de lo habitual o se deslizaría un poco menos o un poco más. 32. O no es acaso lo que hace cuando desde adentro llega a la superficie el sentinela en desuso porque el olvido hoy o la vergüenza están demasiado secos ya o demasiado poco interrogados. 33. Muchas gracias. 40. 40. 45. 41. 41. 42. 42.